Delincuentes robaron en una escuela rural ubicada en Campo Las Vascas, donde además de producir daños materiales, se llevaron piletas de baño, pelotas y elementos de jardinería. Escuchamos a la directora del colegio. Bueno, lamentablemente las escuelas rurales están atravesadas por estas situaciones de violencia que generan más que nada daños. Y en esta oportunidad sí bastante de robo porque en realidad Marisa Romero, que es la maestra a cargo de la escuela, que depende de nuestra institución, que es la Escuela San Martín, sonó la alarma a su celular porque ya la tiene conectada con su celular porque entraron a la cocina. Pero se ve que inmediatamente fueron los cooperadores y detectaron un montón de daños. Se ve que empezaron a trabajar por los baños que no tienen alarma, forzaron las puertas, las reviraron a las dos puertas de aluminio, se llevaron las cuatro piletas de los baños, de las niñas y los varones, una les se rompió en el camino, quedó rota en el patio, llevaron un inodoro y el otro lo destrozaron, se ve que lo quisieron sacar y no lograron. Llevaron una carretilla y herramientas que había guardado en un depósito en el ingreso de la parrilla, que fue donde entraron a la cocina, rompieron un vidrio de una ventana, esforzaron en parte una reja, ya en otra oportunidad se habían robado otra reja porque la cocina la tuvieron en varias oportunidades, la vaciaron y en esta oportunidad Marisa había llevado todos los elementos de valor a las aulas. Por suerte las aulas no llegaron a ingresar, pero los desastres que hicieron son de un valor económico importante y todo cuesta porque ahora hay que empezar con el baño en condiciones luego del receso escolar. Es lamentable, Marisa cuando se enteró se fue inmediatamente, llamaron a la policía y llegaron al mismo tiempo porque se encontraron en el camino de la ruta y bueno, detectaron todos esos robos, volvió como a las 12 de la noche, fue con el esposo y lamentablemente se encontró con todo eso. Porque una cosa que te digan, hay roturas y demás, pero cuando llegó los daños eran importantes y bueno, ahora hay que reconstruir todo eso, que es muy triste porque cuesta sacrificio, mucho trabajo para tener las cosas en condiciones y es lamentable que ocurran estas cosas. De inmediato me avisó a mí, yo la quise acompañar, pero como iba con el esposo, dijo que era en vano tantas personas, Chavice de inmediato a la supervisora, que se contactó al mismo tiempo con el delegado regional, Guillermo Virgili, todos están a disposición de la escuela, se comunicó también a la que el dipaura en ese momento, por orden del señor intendente, y todos están abocados a colaborar en los arreglos que sean necesarios para poder dejar la escuela segura en este lapso de tiempo que transcurren en el receso escolar. Ahora a las 11 tenemos una reunión en el municipio, ya está informada de la supervisora, el delegado a través de ella, para ver qué podemos hacer entre todos, para que las escuelas estén más seguras, porque están en la vera de cualquier situación de violencia que se pueda generar, estos hechos vandálicos son comunes en la ruralidad, porque no hay en muchas ocasiones gente que esté cerca del local escolar, entonces ocurren estas cosas, y generalmente parece que desconocían, están a la vista de todos los detalles, porque ocurren estas cosas cuando no hay gente en la escuela, y saben que no hay gente cerca, que entran por los lugares que no hay alarma, por eso ahora vamos a tratar de poner sensores en los ámbitos que no había, para no evitar estos daños, porque ocurren igual, más allá que esté la alarma, pero uno puede llegar más rápido y evitar que sean peores los daños que ocurren. Silvina, ¿a cuántos kilómetros, cuál es la distancia entre la escuela y la ciudad, u otra zona que por ahí dé cuenta de cierta población que esté más cerca de la escuela? Mira, desde la ciudad al campo hay 10 o 11 kilómetros aproximadamente, y la familia, no sabría decirte la que está más cercana, pero está a 2 o 3 cuadrados, no te sé decir específicamente si te digo timiento, pero es muy triste que pase esto, las otras escuelas rurales están a mayor distancia, las vascas y Cardini son las que están más cercas, uno tiene camino por la ruta 9 y hay otros accesos, y van una a la derecha y una a la izquierda, están 10 o 11 kilómetros cada una, Cardini está a 1 o 2 kilómetros antes, y la que está más lejos es Campo Carbonari y Campo Guiadanza, Campo Carbonari depende de la escuela en 1363, Campo Guiadanza depende de la escuela de Sarmiento, y la escuela Torriglia, que está a la derecha de la autopista, y la escuela Marín Salta están también a 12 kilómetros de distancia, están más cercanas también. Silvina, por lo que fue el escenario, lo que se encontraron, hay algunas fotos que se difundieron de lo que ocurrió, y por ahí también lo que ustedes pudieron haber hablado con la policía y demás, ¿pueden dar cuenta de si participó una persona, participaron varias? Mira, por lo que se puede ver, no fue una persona, por los daños que hicieron y por lo que se llevaron, más de una persona, seguro, y han ido en un vehículo seguramente, porque para cargar tres piletas con su brifería, un inodoro, una carretilla, herramientas, pelotas, cestos con pelotas que había en el ámbito ahí de la, previo a la cocina, necesitaron tiempo y un vehículo para llevarlos. Gracias a ustedes por preocuparse, y veremos ahora qué podemos hacer para brindar más seguridad, que no es muy viable porque poner un sereno no es factible por el espacio lejano a la ciudad, y bueno, intensificar la custodia policial, pero se hace difícil porque buscan los momentos en que no haya nadie vigilando, no es muy fácil, pero de alguna manera vamos a encontrar. En Cardini, por ejemplo, reforzaron todas las rejas, pusieron tres o cuatro candados en cada una, doblaron el número de rejas, pero nada es suficiente, parece, como dije la otra vez en el robo de Cardini, para que ingresen y hagan daño, porque lo más triste es los daños que hacen, más allá de las cosas que se llevan, porque en Cardini llevaron una garrafa, un mechero, y el daño que hicieron fue tremendo. Y acá no sabemos también si no han intentado cortar cables porque había olor a quemado, que ahora hay que ver bien en la conexión eléctrica, porque si bien había luz, como que había hecho un cortocircuito porque sentían olor a cable quemado, las personas que fueron en ese momento. Así que bueno, veremos cómo podemos dar resolución, todas las personas que están dando en el ministerio, como en el municipio están dispuestas a colaborar, nosotros como docentes y directivos también, y bueno, a sumar esfuerzos para que todo quede en condiciones.